Ana Aguero, ay sí, ya sabemos que te estás cortando las venas por Cristina Pacheco. Yo sí, yo sí, la admiro mucho, fuera de un cariño personal que le tengo, con su puro trabajo, la quiero mucho, la admiro mucho. Y la admiro más porque tiene dos trabajos que yo creo, pero esa es una volada mía. José Emilio, no hubiera sido José Emilio sin Cristina. Era la pareja perfecta. Ah, tú también crees esa volada que estoy inventando de que él, si no la hubiera tenido a su lado ayudándole, apoyándole, lo que quieras, no hubiera sido tan, tan, tan brillante también. Ella lo conoce muy joven, él era su maestro en la universidad. Entonces, de ahí empieza a surgir una gran admiración de Cristina hacia José Emilio. Esto dicho por ella misma en alguna entrevista que tuvo hace mucho tiempo. Y de ahí, primero la admiración, luego el enamoramiento y luego la colaboración en los trabajos que hacía Emilio, era, se empezó a convertir en parte de su vida. Eran, eran tan... Uña y mugre. Sí, 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 se complementaban totalmente. Con respeto, con cariño, con profesional. Con admiración de ambos. Con admiración mutua. Sí. Entonces, muchas cosas, su trabajo, sus entrevistas, su programa, todo. Yo la he seguido desde hace mucho tiempo, sin saberlo. Porque cuando era chico, llegaban a mí ese de sucesos. Ajá. Y ahí escribía con un seudónimo que hasta muchos, muchos años después supe que era ella. Ajá. Muchos. Una mujer discreta, a pesar de su... de la importancia que tiene en los medios. Ella siempre ha sido discreta, sin aspavientos. Y ya ha estado cerca de personajazos. Y ella mantiene su estatura profesional. Sí, sí, tiene una carrera que me da envidia, que admiro, repito. Sucesos, aquí está el seudónimo, Juan Ángel Real. Editora de la serie de libros Contenido, directora de la revista Familia y la Mujer de Hoy. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pues es que aquí nos tocó vivir. 1978 empezó. Estuvo en el Sol de México, en la jornada, en el Siempre, donde también llegaba hasta mi casa. Revista de la Universidad de México también. Y bueno, la conocimos en la Q. Y en la W. Sí. Porque ahí compartimos el lugar. Y luego también llegó a Fórmula. Sí. Donde pasamos un tiempo nosotros. Comentarista del noticiero nocturno y de la serie semanal Séptimo Día de Canal 13. Donde tenía un programa con Renato Leduc. En el 77 comenzó a colaborar en Canal 11. Empezó con el programa Así Fue la Semana. Y como conductora de De Todos Modos, Juan Te Llamas. Con Juan de la Cabada. Pero en el 78 empezó aquí, nos tocó vivir. Y luego, desde octubre del 97, conversando con Cristina Pacheco. Es más, ¿se acuerdan que llegó un director a Canal 11? Y lo primero que se le ocurrió al infame fue quitarla. Correrla, sí. Correrla. Desaparecer. Que ese programa ya estaba viejo, que no quién sabe qué. Y la quiso correr. Ni me acuerdo del director. Se armó. Se armó la gorda. Todos protestamos. Fíjate lo que son las cosas. Porque él consideraba que no tenía valor ese programa. Y a él no nos acordamos ni cómo se llama. Y Cristina sigue ahí. Álvaro Cueva empieza su columna en Milenio, el día de hoy. ¿Qué se siente ser tan amada? Desde que anunciaste el viernes pasado en el último bloque de tu programa que te ibas a retirar de la vida mediática por un tema de salud, no se han dejado de publicar mensajes de amor para ti. Incluso quienes no veían lo que hacías. Incluso de quienes más odio le han tirado a los medios públicos de nuestra nación. Eres un fenómeno de amor. Muchos comunicadores trascienden por su poder, por su fama o por su riqueza. Tú eres quien eres por el amor que has dado. Y eres tan correspondida que quiero que te des cuenta de lo que pasó. En este negocio nadie se va bien. Cuando no te corren de la manera más grosera, te obligan a mentir, te vetan, te arman una campaña, te amenazan o simple y sencillamente te desaparecen. Contrariamente a lo que las audiencias suponen, no somos nada. El once en un hecho histórico aceptó tu decisión, permitió que te despidieras bien, que explicaras la verdad de lo que estaba pasando y no solo te cobijó con respeto. Te hizo un programa especial con Guadalupe Contreras que miles de personas vimos ayer por la tarde. Ese yo ya no lo pude ver. Que ayer hubo un especial. Qué bueno que le tuvieron ese gesto de decencia. Normalmente en esos medios no conocen a los colaboradores. Ese es el problema. Entonces son prescindibles para ellos. Todas las autoridades que llegan no les importan. traen sus ideas y sus nociones preconcebidas y las quieren aplicar generalmente con resultados absurdos. Pero lo que me daba mucho gusto de ella es que no se perdía ni este programa ni otros en los que yo participaba aquí en Radio Centro. Era de veras notable que preguntaba cosas pertinentes. Ella y José Emilio me los encontraba ambos y siempre preguntaba por todos ustedes, por todos los demás colaboradores. ¿Tú también crees que eran la dupla perfecta que habían hecho un clic único? Ahí sí no me atrevo a decir. Yo creo que cada quien tenía su talento y no influía en el trabajo uno de otro. Por eso, pero fíjate que por más talentoso que seas, necesitas un ancla, necesitas algo. Y creo que los dos, por eso explotaron tan genial al ser talentosos los dos, pum, pum, se potenciaban. ¿Tú no crees eso? No, no creo. Eran talentosos por su lado y cada quien, y eran muy independientes. Eso sí, 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 sí. Pues la más amada, ¿qué se siente ser tan amada, mi Cristina Pacheco? Y pues aquí nos sumamos. Te amamos con fuerza, te damos las gracias y te esperamos muy pronto de regreso para que sigas cambiando la historia. Para que sigas poniendo el ejemplo, para que nos sigas dando tu amor. Dice Álvaro Cueva, que Dios te bendiga, Cristina. Nos vemos pronto, porque sí, ya estaremos juntos siempre. Aquí está el Héctor de Mauleón, Cristina Pacheco en el Universal. Escribe en el Universal, Héctor. Cristina Pacheco acaba de despedirse de la televisión con un mensaje doloroso y tremendamente vivo. Con este mensaje que no es posible mirar sin lágrimas en los ojos, ha terminado un momento mayor de la televisión mexicana. Perdidos en la banalidad y la frivolidad, en los continuos escándalos de la vida pública, perdemos casi siempre de vista lo esencial. Es inmenso el vacío que Cristina abre con este adiós. Con la salida del aire de aquí nos tocó vivir y conversando con Cristina Pacheco. La ciudad de México se despide de su cronista más apasionada y de una periodista que a lo largo de medio siglo perfeccionó como nadie el arte de la entrevista, el placer de la conversación. Pues, ella misma dijo, desde entonces ese es mi oficio. En eso me pierdo y en eso voy a terminar mi vida. Bendito Dios que me dio una infancia difícil. Cuando le pregunto, ¿cuál es tu secreto? No tengo ningún secreto más que tocar a la gente, tocar el corazón de la gente y hablar de lo único que sé, de la gente de la calle, porque eso es lo único que conozco, la gente a la que agradezco y la honro. Esperamos que la ausencia de Cristina sea temporal. Espero que la ciudad recupere a su cronista. Espero más conversaciones en la ciudad donde nos tocó vivir. Adriana, lamento mucho en verdad que Cristina se vaya, y más por motivos de salud. La vi, me dio mucho sentimiento. Dios la ayude en su lucha. ¿La voy a extrañar? Noé Lozano. Y sí, aquí nos tocó vivir, y así nos tocará vivir. Ahora, con el cierre de una etapa, sin la señora Cristina Pacheco y su eterno programa. Valeria, Cristina Pacheco, pronta recuperación. Gracias, gracias. Aquí nos tocó vivir. De internet. Buenos días al panel. La señora Pacheco reciba bendiciones, y claro que saldrá adelante. Mis oraciones para ella. Francisco Barrera Blanco. Lloré porque me conmovió ver a Cristina así. El decir que tenía que aprender de nuevas situaciones, y ya que ha tenido grandes pérdidas. Es una lección más. Margarita María Vázquez García. Una mujer sencilla, culta, respetuosa, sin apariencias. Es ella misma. Que se recupere pronto. No. 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 No.